1, 2, 1, 2, 3, 4 Si estás ahí, estás junto a mí Bienvenido a este canal, verás que me llamas Si esto no te gusta, ponte a navegar ¿Por qué te encontrarás? Algo que fliparás Si no es que estás muy mal, si no es que estás fatal Youtube, me venido a este canal, coño deja ya de buscar Ponlo en favor y más, arriba ese pulgar No me hagas enfadar, suscríbete al canal No me hagas enfadar, suscríbete al canal Hey Peña, nada, solamente recordaros que si os suscribís antes de fin de año Entraréis en el sorteo de una fantástica guitarra acústica Si hacéis clic en las imágenes de abajo, podéis visitar los vídeos anteriores Y por cierto, a este capullo se le ha olvidado decirlo de A ser buenos, que quedamos pocos